Bueno, y en el micro de la clínica Modelo vamos conociendo diferentes profesionales que allí se desempeñan y trabajan. En este caso le damos la bienvenida al doctor Santiago Tobin, él es endocrinólogo y diabetólogo. Bienvenido, Santiago, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, ¿cómo están? Muy bien. Bien, bueno, vamos a arrancar primero por conocer la especialidad, ¿de qué se trata? ¿Qué hace un médico endocrinólogo y diabetólogo? Bien, bueno, antes que nada, lo que yo decía antes, es importante para que puedan entenderlo, el trabajo de un endocrinólogo son las enfermedades hormonales y el metabolismo, por ejemplo. Las células se comunican una con otra con señales químicas que son hormonas y cada vez que una de esas señales falla existe una alteración hormonal. Y ahí en el organismo hay diferentes glándulas endócrinas que se pueden enfermar. Por ejemplo. Por ejemplo, tenemos glándulas, la glándula tiroides, que es la más frecuente. Hay enfermedades que pueden afectar el funcionamiento, que serían, por mayor funcionamiento tiroidio, por ejemplo, tenemos un hipertiroidismo, o un menor funcionamiento, sería un hipotiroidismo. O alteraciones en la estructura, la presencia de un agrandamiento tiroidio, que se llama bocio, o tumoraciones que se llaman nódulos, que a veces son benignos y a veces son malignos. Eso mismo uno puede tragarlo a todas las otras glándulas endocrinas que tenemos. Por ejemplo, la hipófisis, que es otra glándula que tenemos, puede haber una hiperfunción o una menor función, o tumoraciones. Lo mismo tenemos en la suprarrenal. También tenemos en el páncreas endócrino, que puede haber un menor funcionamiento o un exceso de funcionamiento de insulina, por ejemplo. Podemos tener una falta de insulina o una alteración en el funcionamiento de la insulina, que es la aparición de la diabetes, que es otra enfermedad. Bien, este tipo de trastornos, que bien decía, pueden darse en distintas partes o pueden actuar distintas o tener mal funcionamiento en distintas glándulas, ¿está relacionado con alguna etapa de la vida? ¿Es indistinto? Como toda enfermedad de endócrina, tiene un aumento con la edad y tiene una característica que es más frecuente en las mujeres. Eso es muy característico. Por ejemplo, si hablamos de enfermedades como problemas tiroidios, son entre 5 y 10 veces más frecuentes en las mujeres. Y va aumentando con la edad. Lo mismo con la diabetes. Si agarramos población adulta, vamos a comer un asado nosotros, uno de cada 10, estadísticamente, puede tener diabetes. Y si nos juntamos con personas de 65 o más años, uno de cada 20 puede tener diabetes. O sea, estamos hablando de un 10%, perdón, dos de cada 10, un 10% o un 20%. Ahora, ¿cómo llega un paciente, hombre o mujer, porque ya nos decías que si bien uno, las mujeres es más común, ¿cómo llega el paciente a visitar a un médico como vos con esta especialidad? ¿Va derivado? ¿Va directamente? ¿Puede también, Andrea decía, un disparador la edad, pero también algún hecho emocional que puede causar eso? Y las enfermedades endocrinas están muy de moda, por decirlo de una manera, pero tienen que ver también con el aumento de expectativa de vida que tiene la población, a mayor envejecimiento empiezan a aparecer más enfermedades endocrinas, y el aumento de sobrepeso y a la mala alimentación que vamos viendo hoy en la población. Eso hace que haya como una especie de un boom, por decirlo de una manera, de interconsultas con el endocrinólogo. ¿Quiénes son los que nos derivan, que son con los que más trabajamos? Habitualmente son los ginecólogos, muchas veces los urólogos. Los médicos generalistas, médicos clínicos también, ¿sí? Sí. Y muchas veces nos pasa que vienen derivados por un médico que realiza un estudio por imagen. Es una acografía, en el contexto de una acografía de la carótida, con un hallazgo de un óvulo tiroido. Y ese paciente viene, por ese hallazgo casual, viene el endocrinólogo. Bien. Doctor, ustedes, más allá de tener esta especialidad, ¿han visto que a raíz de este contexto y alguna secuela que ha dejado el COVID-19 necesita ser atendida por esta especialidad? ¿Han visto por ahí un común denominador en pacientes post-COVID que manifiestan algo en relación a, ya sea, el sistema endócrino o diabetes específicamente? Sí. En nuestra especialidad, en nuestra área, lo que se ha visto es una mayor cantidad de casos de enfermedades tiroidas, sobre todo, y está descrita la tiroiditis por el COVID. Hay mayor cantidad de casos de hipertiroidismo. Hay muchos casos de enfermedades autoinmunes, aparición de enfermedades autoinmunes. Entre ellas tenemos la diabetes tipo 1, que también se ha visto mucho en casos de chicos. Y sobre todo, yo diría, esas dos grandes enfermedades, diabetes tipo 1 y las enfermedades tiroideas autoinmunes, tanto el hiper- como el hipotiroidismo. Y una vez que se trata este tipo de enfermedades, bueno, cambia notablemente la vida del paciente. Que por ahí, ¿cuáles son esos síntomas que uno lo harían sospechar para ir a una consulta? Y el espectro es muy amplio, como hablábamos antes. Pensemos que, para hacer un ejemplo, el más común, el más conocido, la tiroides, regula desde la atención, la concentración, la memoria, la fuerza, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura, la turgencia de la piel, los ciclos menstruales, el metabolismo basal, que sería el peso incluido, el colesterol, son un montón de cosas. Una persona que tiene un hipotiroidismo, vamos a pensar que todo esto está disminuido. Entonces hay una tendencia, por ejemplo, en el caso de una mujer, de cerca de los 40 años, aumento de peso, cansancio, decaimiento, fatiga, alteraciones en el periodo, alteraciones de estado anímico, somnolencia. En el caso de un hipertiroidismo, sería lo mismo, pero en exceso. Sería más nerviosismo, más irritabilidad, poner palpitaciones, aumenta la presión arterial, también alteraciones en el periodo, dificultad con el sueño. Bien, son bastantes. ¿Qué tipo de exámenes se le realizan a un paciente a raíz de alguna de estas manifestaciones? ¿Cómo se detectan esas fallas o esos mal funcionamientos? Digamos que dentro de la consulta del endocrinólogo, yo diría que toda mujer en la menopausia, el endocrinólogo es un médico que muchas veces debería consultarnos, porque nosotros, junto con otros médicos, nos encaramos de la osteoporosis habitualmente. Entonces, una densitometría puede ser un disparador de una consulta con un endocrinólogo. Una consulta con un ginecólogo o con un clínico que realiza un laboratorio y se observa una alteración tiroida, es una derivación a un endocrinólogo. Lo mismo una alteración con una elevación de azúcar, es una derivación con el endocrinólogo. Claro, lo bueno allí es que en la clínica modelo hay especialidades de cada uno de estos estudios o cosas que se van necesitando y en esta interacción que ustedes realizan con los otros profesionales, la interconsulta es fundamental. Sí, nosotros trabajamos en equipo en la clínica, hay muchas especialidades, trabajamos en común con médicos que hacen diagnóstico por imágenes, densitometría, en el caso de un óvulo de tiroides que hubiera que operarlo, hay un cirujano de cabeza y cuello, en el caso de un paciente con, un varón con una falta de testosterona, trabajamos en conjunto con los urólogos, o si tenemos un paciente con cálculos renales, trabajamos en conjunto con los urólogos y con el nefrólogo, el doctor Winnick. Tratamos de trabajar en forma integrada, entre todos, que es la mejor manera. Eso es un gran beneficio. Sí, está bueno saber que cuando hay tantas especialidades en un mismo lugar, el paciente puede tener una atención integral, digo que es a lo que apunta básicamente la clínica. Exacto. Bueno, la gente se acerca, es algo que dice, bueno, no, no lo tiene dentro de la agenda esto de ir a consultar, ahora se está tomando más conciencia o a medida uno toma conciencia cuando le van pasando los años. ¿Cómo nos manifestamos? Y yo creo que como todo, muchas veces nos movilizamos ante el miedo, ante un caso conocido y sobre todo con el paso del tiempo, porque a medida que pasa el tiempo nos van pasando cosas a nosotros o a los que nos rodean. Entonces es una manera también de disparadores que nos llevan a consultar. Bien, perfecto. Doctor Santiago Tobin, le queremos agradecer muchísimo por su presencia hoy en Informadísimas.